No Pero Se ha ido Brasil no No, ya te A ver si estás aquí conmigo No, estás en el otro equipo Joder, Max Somos rivales No te veo, ¿cuál eres tú? No se puede cambiar ¿Cómo estás tú? ¿De qué traje tiene? En el 1 Ah, sí, tú estás ahí Sí, estamos iguales Tú estás de la chica, ya te vi Del gorrito rojo ese Con chaqueta rojo Aquí lo que hay que coger es La bazooka y dispararle a los coches Cuando hay mucha peña Es muy complicado Sí Estás caído Ay, necesidad Oh, ti Acá No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Has muerto o qué? No ¿Has muerto? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡He muerto! ¡Suscríbete! 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 ¡Quedan tres! ¡Quedan tres! Esto da pasta, ¿eh? No nos da mucha pasta A Diego no le gusta esto No Se sale cuando está ahí y se cansa Y dice... quedan dos, vamos a perder quedan dos ay, ay, ay chungo, chungo, chungo chungo, chungo perdí no, FIFA no tengo, tengo PES si Battlefield lo tengo pero no lo juego mucho no, jugué un par de veces y es que como estoy enganchado a otras cosas pero si, lo jugué un par de veces y ahí quedo aparcado si, yo tengo el 4 también chungo 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 Ok. 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 Hay uno por ahí en el suelo Diego. Ok. 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 ¿Te ha gustado el video, no? Sí, claro. Pero no salgo en ninguna parte. ¿Y quién lo hizo? Ella lo hizo. ¿Ella lo hizo por los tres años? Ah. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No, 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 no. Este no mola. Cuando hay gente que hace trucos y tal, no mola. ¿Sabes? No interesa. No es, no es. Bueno, acá la última. ¿O no? ¿Qué te ha parecido el modo adversario? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Dentro de un edificio, ¿no? Y está oscuro. ¿En un bosque? Ahí va. ¿Qué? Nada más. Nosotros todos marchamos. Te tengo más. Ajá. ¿No? ¿Hm? ¿Hm? Pues yo mate como a 3 Vamos a ver si pillo a ese que está ahí Ok 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 Me ha pisonado No me fijé y estaba ahí él, si me morí, tontamente, pensé que alcanzaba y dije, ahí viene, pero yo alcanzo si me acorté, y no, si, si, estoy bien ahí, si, si, estoy bien ahí, si. Porque la bomba lo mata, que todo el mundo tiene escapatoria ahí, eso, ahí no sale, no, 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 no Súbete al coche Joder ¿Quién es este? Casi decae ¿No? Yo él me subo al coche Se lo dije Se lo dije Yo él me subo al coche Joder de lujo Superman contra Kratos ¿Si ves donde apareció Kratos? ¿Si viste donde apareció Kratos? Al otro lado Estaba al otro lado y apareció al otro lado ¿De la derecha a la izquierda? Bueno, mira, mira Mira donde está Mira donde está Y ahora aparece al otro lado ¿Lo ves? Él está chateado Él está haciendo truco Eso sí, eso... Bueno, menos mal que se acabó Si no le hubiera dicho que lo sacáramos Lo escucháramos Claro, cualquiera gana haciendo trampas Joder De una Mira, este es el tonto de este tío El Kratos está chateado ¿Subiste? ¿Subiste? Sí, es ocho mil, sí Dámole a repetir Dámole a repetir Dámole a repetir Y lo expulsamos No, espera que te... Sí, ¿sabes cómo expulsarlo o no? Ahora te explico cómo lo expulsamos Porque si no siempre va a ganar, ¿no? Sí, es así ¿Qué tal? No, pero no, no no, no no, no 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 es que todo el mundo no es que ese tío